La medicina integrativa es un enfoque de la atención médica que combina métodos y diferentes tratamientos convencionales con un enfoque complementario e integral, una mirada integral del paciente. Su objetivo es abordar la salud de manera integral, considerando no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos emocionales, mentales y sociales de una persona. ¿Qué factores llevaron a que nuestra célula pierda el equilibrio funcional y biológico y se enferme? ¿O qué podemos hacer para mejorar la función del organismo? Se busca una colaboración cercana entre el paciente y el médico con el fin de desarrollar un plan de tratamiento personalizado que tenga en cuenta las necesidades de cada individuo. Este enfoque se basa en una idea de la salud y el bienestar, que son un resultado del equilibrio entre una armonía adaptado a los diferentes tipos de personas. Su abordaje holístico entonces se traduce en un desarrollo y una aplicación de distintas terapias metabólicas y bioxidantes que están destinadas a frenar y revertir el curso del proceso patológico, a partir de un diagnóstico completo, personalizado, en donde no solo tratamos los síntomas, sino los causantes de la enfermedad para restablecer el funcionamiento del organismo.